Como lo hizo Dante Alighieri, maestros de conciencia poderosísimos, que era una especie de piel, y ella lo traduce como de piel de tarántula, hacerse de riqueza, pero de manera ilícita. Algunos de los demonios poderosísimos, muy famosos incluso, algunos de ellos ya no están ahí. Ya están en la tierra escuela. Lugares llenos de moscas no evocan una energía alta. Todos ellos en conjunto representan los poderes infinitos del gran espíritu. ¿Por qué entonces Dios permite que existan como tal los demonios? Neventerio Pineda, ¿cómo estás? Con el gusto de estar aquí, y sobre todo con un tema más interesante, ¿verdad? Vamos a hablar de los siete demonios, y me comentabas antes de iniciar que para cada arcángel equivalente hay una antítesis, un demonio. Entonces, empezamos por ahí, ¿no? ¿Cuáles son los siete arcángeles? ¿Y cuáles son estos equivalentes? Y de ahí, si quieres, nos vamos. Sí, y es que hay que considerar de que existe un orden perfecto en todas las cosas. El número siete es un número maestro, porque energética y espiritualmente es el que establece el orden de lo creado. Pero hay un maestro que dice que no puede haber mecánica sin mecánico. Es decir, no puede haber una mecánica sin una inteligencia atrás. Y por esa razón, cuando nos preguntamos qué es lo que permite el orden perfecto de todas las cosas, sí, la fuente, la fuente divina, el poder superior, pero esta está expresada en siete, siete conocidos como arcángeles. Y esos arcángeles cada uno lleva en sí mismo una serie de virtudes elevadas, de poderes, de capacidades. Todos ellos en conjunto representan los poderes infinitos del gran espíritu. Y por esa razón, en todas las tradiciones del mundo se hablan de siete, no cuatro, no tres, siete, porque forman parte justamente de ese orden perfecto. De acuerdo. ¿Cuáles son los siete arcángeles para ubicarnos o la gente que nos ve por primera vez? Vamos empezando si quieres, o no sé si quieres ir mencionando uno y... Bueno, bailo. Sí, los siete arcángeles, algunas personas incluso cuestionan mucho este asunto. Es un tema polémico, porque algunas personas dicen es que la Biblia solamente menciona a tres o cuatro, a lo mucho. Y tienen razón en cuanto a que los nombres de arcángeles aparecen tres o cuatro, pero también en otras partes de la Biblia hace alusión a los siete. Todo eso tiene un sentido que lo iremos comentando. Entonces, en este caso, por eso me refiero y me remito a siete arcángeles. No existen dos o tres, no, son siete. ¿Cuáles son ellos? El primero es el arcángel Gabriel, el segundo, el arcángel Rafael, el tercero, el arcángel Anael, el cuarto, el arcángel Miguel o Michael, el quinto, el arcángel Samael, el sexto, el arcángel Sachariel y el séptimo, el arcángel Orifiel. Cabe mencionar que desde la perspectiva energética y también espiritual, ellos tienen una presencia cósmica. ¿Qué significa eso? En alguna ocasión visité un pueblo en algún lugar y ahí entonces se tenía una visión muy particular de las presencias espirituales. Y decían, es que este pueblo está protegido por tal energía. Y eso es así. Es decir, son seres espirituales que tienen la energía para poder proteger o ayudar a una comunidad. Pero también esas enseñanzas explican lo siguiente. Sin embargo, existen seres espirituales que también protegen, pero que ya no son locales. Cubren toda una región. Su luz, su energía es más potente. Y de igual manera, hay seres espirituales que incluso pueden cubrir todo un país. Pero también hay seres espirituales que cubren países o el mundo entero. Entonces, de esa manera, es como en las tradiciones milenarias, se ubica la presencia y la altura de los seres espirituales. Ahora, tenemos un detalle en este asunto con los arcángeles. ¿Ellos entonces en dónde encajarían? ¿Son seres protectores locales, regionales, nacionales, mundiales? La respuesta es no. En realidad, ellos gozan de la presencia ilimitada del gran espíritu. Por esa razón, ellos son seres protectores a nivel cósmico. Son energías cósmicas. Incluso están asociados hasta con una frecuencia o un color. Los siete colores que conocemos es el reflejo mismo de su energía. Por eso, por ejemplo, el arcángel Gabriel está relacionado con las moléculas o el color blanco. El arcángel Gabriel, donde quiera que veamos el color blanco, evoca a la energía del arcángel Gabriel. De acuerdo. El arcángel Rafael tiene que ver con el color verde. Donde quiera que veamos presente el color verde, ahí está la energía del arcángel Sanador. Que son frecuencias, a fin de cuentas, las que dan el colores y es la misma energía. Y esto que mencionas, que son presencias cósmicas, pues siempre han estado aquí. Van a estar y van a seguir estando. Nosotros somos los que estamos de visita, transitando quizás, ¿no? Mira, hay una referencia en la Biblia. Y que considero que es muy oportuna comentarla. Ahí se menciona la representación de Dios, ¿qué es Dios? Y generalmente decimos, hombre, pues Dios es el todo. Pero en la Biblia hay una referencia, de hecho son dos o tres referencias, que la voy a compartir. Desde la perspectiva bíblica, se dice que Dios es dioses. Dios es dioses. Otra referencia, Dios en medio de los dioses, coordina, juzga, equilibra. Y esto nos cambia la perspectiva de esa visión monoteísta, de Dios como un ser único. La Biblia dice, sí, eso está presente, pero la fuente misma no es uno. Son muchos. Y entonces, desde ese ángulo, entonces, de dónde surgen, cómo se originan, en este caso, los ángeles, es que son parte de Dios. Son la expresión misma de la fuente, son los generadores de la gran vida. De acuerdo. Y con esta misma energía, con esta misma creación, hay una polaridad, le podemos llamar así. Que en este caso, cada arcángel tiene su equivalente, ¿no? Me encanta. A ver, a veces nos salimos contrapunteados. Sí. Mira, entonces, la pregunta es, ¿Dios crea también a los diablos? Entonces, pensaríamos que, como lógica, pues sí. Aquí el detalle es que cuando hablo de la fuente, de la fuente misma, el corazón del gran espíritu, el corazón de Dios, donde es Dios, dioses, solamente existe ahí presente la vibración más alta de la vida, que es el amor. Sí. Entonces, el amor no crea a los diablos, no crea a los demonios. Ahí, en ese punto, ni siquiera existe bueno y malo. Ahí es la fuente, la unidad. Y este es un asunto que arroja también una buena luz. La pregunta, entonces, es, espérame. Entonces, si Dios no creó a los diablos, si Dios no creó a Satanás, pues entonces, ¿de dónde salieron? ¿De dónde surgieron? Y ahí también hay toda una historia y una información muy concreta. Se habla, justamente, de la caída de los ángeles. Es decir, seres que gozaban de esa conexión con la fuente divina. Pero en algún momento le dieron la espalda al sol, a la fuente. Entonces, cuando le dan la espalda al gran espíritu, ellos entonces entran en contacto con lo temporal, con el tiempo, con el espacio, y eso les succiona, les atrae. Y es a partir de ahí que empiezan a caminar cada vez más distanciándose de la fuente. Y en ese proceso de distanciamiento, es cuando van utilizando los poderes que tenían hacia arriba, ahora los empiezan a utilizar, pero hacia abajo. A esto se le conoce como Deus inversus. Es decir, Dios, pero a la inversa. Y entonces son los diablos, son el reflejo de la desconexión de ángeles. Entonces, dicho de otra manera, en la esencia íntima de los demonios, hay un ángel. Son ángeles. Son los ángeles caídos. De hecho, la palabra Lucifer es el que trae luz, creo que tengo entendido. Algo así se significa, ¿no? O sea, al final de cuentas, es como una parte interna, ¿no? Que la podemos tener nosotros. Si comentábamos, me gustaría que lo expresaras también esta parte de cómo Jung se va acercando y se va dando cuenta de que aun cuando es lo mismo, y yo creo que hasta el símil de la sombra interna, pues podría reflejar. Una sombra de un ángel es la antítesis del ángel. Sí, es que al principio, evidentemente, este psiquiatra suizo Karyung, cuando empieza a hacer un estudio y un acercamiento de las profundidades del alma, que le conecta finalmente a la esencia espiritual, él al principio decía, a ver, entonces los seres angelicales, o incluso la antítesis que son los demonios, pues entonces son parte de acá adentro. Casi, casi como una creación del mismo ser humano. Él sigue profundizando a través de viajes del espíritu, es decir, viajes hacia las profundidades del alma, como lo hizo Dante Alighieri, maestros de conciencia poderosísimos. En ese avance llega a clarificar aún más esa visión y se da cuenta que tanto los ángeles como los demonios no son el reflejo o la proyección del ser humano. Dice, esos son autónomos e independientes y existen independientemente de que uno existiera o no. Y es entonces donde eso le da una visión todavía mucho más completa a esta cosmovisión de la vida basada en la energía, en la conciencia y sobre todo en este caso, seres angelicales o también demonios. De acuerdo. Tengo aquí mi acordeón porque yo no me lo sé. Pero a ver, me gustaría nada más ahora sí entrar en el tema de cuál es el equivalente, el nombre equivalente a cada uno de los ángeles demonios, lo vamos a llamar así. Y cómo es que se representan, así como el ángel, ahorita mencionabas el arcángel, trae una energía con cierta intención para ciertas funciones, pues me imagino que el demonio equivalente, que es el mismo ángel, trae una energía con otro tipo de propósito. Sí, con mucho gusto. Entonces, bueno, hablamos de los ángeles caídos. El arcángel Miguel recibe la encomienda de la fuente misma para que pusiera orden en las dimensiones superiores, en los cielos. No hay un cielo, son cielos, son dimensiones. Y entonces fue el arcángel Miguel que limpia todas esas dimensiones, arrojando o más bien expulsando a todos aquellos seres angelicales que ya no vibraban completamente en la luz y que ahora su vibración iba más bien hacia una octava inferior. Entonces, desde ahí se activa un plan, se le conoce como el plan de rescate, porque definitivamente el gran espíritu es la perfección misma. Entonces, esa dinámica, en cuanto el gran espíritu la percibe, se da cuenta de que hay que volver a restablecer el orden. Y es ahí donde se crea un plan. El plan de retorno hacia la fuente de todos, incluyendo aquellos que se desconectaron y que muchos de ellos, utilizando los poderes que tenían hacia arriba, los empiezan a utilizar hacia abajo y de ahí entonces surgen los demonios. La rebeldía. Aquí el detalle es que cuando inicia el plan, lo inicia el arcángel Gabriel, considerado o conocido más como el mensajero, el mensajero del mismísimo gran espíritu. Fue el arcángel Gabriel quien le anuncia a María de que concebiría a una encarnación divina. Fue el mismísimo arcángel Gabriel quien les acompaña en esos viajes que llevó a cabo tanto María como José y el niño hacia lugares seguros. Entonces, la especialidad del arcángel Gabriel tiene que ver con la visión, la visión espiritual, la guía, el acompañamiento y el anunciar. Da siempre noticias de alta vibración. Hay una anécdota muy particular, también la menciona el gran libro, libro de la Biblia. El arcángel Gabriel iba a llevar un mensaje a un personaje. Iba encaminado y en eso se le presenta un demonio. No cualquier demonio. que estaba impidiendo que el arcángel Gabriel cumpliera esa misión. Se dice que el arcángel Gabriel lo enfrenta. Al parecer, por días enteros estaba el combate psíquico, energético y con la novedad el arcángel Gabriel no logró quitar o hacer a un lado a ese demonio. Se dio cuenta que el poderío que tenía el demonio por momentos le superaba en cuanto a su especialidad y en ese momento llama a uno de los siete arcángeles, un hermano de él que es el arcángel Miguel. El arcángel Miguel desciende y las cualidades, la especialidad del arcángel Miguel son diferentes a las cualidades del arcángel Gabriel. El arcángel Miguel es el guerrero. Es el que trae los códigos, las estrategias, las habilidades para poder hacer a un lado cualquier obstáculo y efectivamente el arcángel Miguel enfrenta a aquel demonio no con la mano en la cintura pero más o menos lo hace a un lado. La pregunta del millón es ¿por qué si el arcángel Gabriel que es una expresión de la misma fuente divina es un ser de altísima perfección ¿cómo no va a poder hacer a un lado a un demonio? Esto se explica justamente por lo siguiente porque cada uno de los arcángeles tienen especialidades energéticas especialidades divinas y en eso son y en eso está la perfección pero fuera de ese nivel de perfección pues ya no muestran la misma energía y por eso bueno cuando hablamos del arcángel el arcángel Gabriel tiene que ver con esos estados de pureza por eso muchas personas llaman solicitan al arcángel Gabriel la asistencia espiritual para mujeres que no pueden dar a luz o no pueden concebir la energía del arcángel Gabriel que es de elevada pureza la ayuda favorece para que finalmente las mujeres que anhelan ser madres puedan serlo son algunas algunas de las características pero en este tema decíamos y tú lo comentabas hay una antítesis que es la antítesis de cemeterio en este nivel al que nos estamos refiriendo no en la fuente en la fuente no está la antítesis aquí está la polaridad luz y sombra bueno malo un ser angelical pues un ser diabólico entonces el arcángel Gabriel tiene su polo opuesto y curiosamente el polo opuesto tiene exactamente las mismas cualidades los mismos poderes que tiene el arcángel Gabriel pero la diferencia es la dirección en este caso es Chabajot Chabajot es un demonio tremendamente poderoso y que su especialidad justamente va enfocado a generar llanto sufrimiento impotencia sobre todo para mujeres que no pueden concebir desean concebir hijos y él mueve hilos a los cuales tiene acceso en el mundo incluso en el plano terrenal para que muchas mujeres puedan de alguna manera contaminar su cuerpo o posiblemente generar cierto tipo de bloqueos y él mueve hilos ocultos para que las mujeres no conciban o no logren esas concepciones anheladas por eso es exactamente Chabajot representa la energía del arcángel Gabriel pero en este caso Chabajot mueve todos los poderes más bien hacia abajo los de lo que representa la sombra maligna y aquí también menciono si me permites un detalle existen dos tipos de sombras desde la perspectiva milenaria se da esta enseñanza existe la sombra como un polo opuesto es decir el día la noche ningún problema el yin yang que establece el equilibrio ningún conflicto es así pero el detalle es que también se habla de la sombra maligna y esto ha generado mucha confusión sobre todo a los especialistas de la conducta humana cuando entonces dicen que hay que abrazar la sombra y aquí estamos hablando de demonios la pregunta es a ver tienes que aclarar este asunto porque si tú dices que es abrazar la sombra te refieres a la sombra como el polo el polo del equilibrio o te refieres a la sombra maligna como no lo explican porque a lo mejor no han llegado con la claridad hasta ahí entonces eso puede generar mucho caos entonces si dices abraza la sombra mi pregunta es abrazar a Chabajot es decir Chabajot representa la sombra maligna al abrazarlo y dicen intégralo a ver espérame estás queriendo decir que entonces deje de estar vibrando en esa octava superior y que ahora más bien me sume a esas huestes de demonios de diablos me integre porque eso es integrarlo me vuelvo parte de o eso lo integro a mí y considero que en esa línea es donde hay que arrojar mayor luz porque en este momento está generándose muchísima confusión entonces desde ahí muchas personas entran en una serie de dinámicas de prácticas incluso de rituales con ese supuesto de que hay que integrar a la sombra lo que están haciendo es formar parte de la sombra maligna se están sumando a una serie de dinámicas y estrategias que tienen los demonios son los diablos para seguir generando el caos y la energía tanto en lo visible como a nivel energético me gustaría recorrer los otros seis para ver cuál es la función principal digo sé que este tema es muy extenso pero ahorita que ya vimos Gabriel con Chabajok el siguiente sería Rafael con Bati ¿verdad? con Bati ¿cuál es su principal función y Bati cuál sería su el arcángel Rafael es de los más conocidos es como el ajonjoli de todos los muertos porque el arcángel Rafael es el médico de Dios está relacionado con la medicina universal con las moléculas que restablecen el bienestar y la salud y por eso considero que es uno de los más al menos de los más apreciados y de los más cercanos entonces él está trabajando en el plano espiritual y que no hay diferencia entre el plano espiritual entre la energía y la materia son tres cosas al mismo tiempo es tripartita la creación y entonces en este caso el arcángel Rafael fomenta trabaja para asistir a las personas que solicitan su asistencia y su ayuda para restablecer el equilibrio y también la salud pero al mismo tiempo hay un polo opuesto y ese polo opuesto te comento este demonio es muy particular es un se presenta como un ser pensemos un adolescente flaco que pareciera que no no tiene ningún poder flaco alto ojos sumidos medio medio distraído y él y él es el generador masivamente hablando para propiciar el desequilibrio en el cuerpo mente de la humanidad y entonces él es el encargado de crear estrategias una alimentación insana una serie de conductas insanas los excesos los extremos que contaminan al cuerpo que lo enfermen resulta que este demonio está atrás de todo eso todo lo que lleve al ser humano a enfermar su cuerpo y su mente este demonio está moviendo los hilos ocultos los hilos invisibles digo y yo diría y nosotros sin saberlo sin meter las manos entrándole al juego y por eso la toma de conciencia de que estamos en la tierra escuelas donde se debaten estas energías de alta vibración representado por los ángeles y también están presentes la energía de los demonios mínimo con esa visión o con esa conciencia podemos incluso comprender aspectos más sutiles del orden o la organización social y también humana dices que es el color verde de San Rafael y que curioso que es la cruz verde y los médicos por muchos años siempre ha sido el color verde que adoptaron de alguna manera en parte pero mira que detalle resulta que los médicos utilizan un símbolo que pertenece al arcángel Rafael es el caduceo de mercurio es un es un báculo que en donde ascienden dos energías como ser exactamente y curiosamente es uno de los símbolos con los que se presenta el arcángel Rafael y por eso en esto no hay nada de casualidad dice Albert Einstein en este universo no hay cabida para las casualidades pero si para las causalidades entonces si nada es casual nada es casual 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 a ver entonces vamos ahora con Anael arcángel Anael si Anael también es muy conocido porque representa el amor es esa representación inspiradora y evocadora del niño inocente con un arco y una flecha el famoso cupido él representa el amor él rige las relaciones de pareja la familia los hijos el amor en general él de alguna manera está moviendo la energía que despierta la chispa que atrae hacia las parejas hacia los jóvenes o hacia los no jóvenes pero tiene que ver justamente con esa energía y por eso el arcángel Anael está presente de igualmente de igual manera pues en todas las tradiciones pero también en tiempo presente está muy presente fíjate que curioso hoy en día estamos viviendo un nacimiento hacia la luz es un resurgimiento hacia la luz ¿por qué? porque durante cientos o miles de años de algún modo estos seres demoníacos tenían el control vasto de todo lo que se mueve tanto en lo visible como a nivel energético en la tierra escuera y por esa razón se dio mucha fuerza a lo que sea lo opuesto al amor lo opuesto al amor es el desamor ¿qué significa esto? pues justamente lo opuesto al amor representado por un demonio curiosamente tiene una expresión femenina lilith lilith es justamente la fuente de la desilusión del desamor de la amargura de la confusión que genera incluso sufrimiento y por eso se dice que extraño es este asunto pero almo tiempo claro porque durante cientos de años yo creo que millones de seres humanos hemos probado de ese caldito de la desilusión del desamor del desengaño y todo mundo sabemos que eso no es de alta vibración digo para aclararlo o yo no sé ustedes pero yo cuando lo he vivido digo esto no esto no es de alta vibración y siempre está está ligado conectado condicionado o el desenlace es de un amor o una ilusión de amorosa o de un enamoramiento y viene la desilusión viene el desamor viene la o sea si está tal cual en la misma frecuencia si y por eso hay personas que trabajan con las energías oscuras y por eso no es extraño por eso podemos ir acomodando muy bien este asunto por eso hay personas que entran en contacto con estas energías oscuras y sugieren una serie de prácticas para ser beneficiados en cuanto al tema del amor ejemplos hay un santo que se le pone que se pone de cabeza y se dice que aquella mujer o al hombre que quiera tener una pareja entonces es que ponga el santo de cabeza y que le pida que llegue el amor a sus vidas aquí el detalle es que un santo de cabeza implica invertir las energías es decir que es posible que si llegue a alguien pero la pregunta es llegará motivado por una vibración alta o la de malas llegará a la vida esa persona una energía invertida que en este caso podemos digo usando este juego de palabras estás invocando por decirle si a Lilith para que te traiga algo de amor invertido muy bien el arcángel San Miguel cuál sería su función también considero que es uno de los más apreciados de los más queridos pues prácticamente de todo el mundo porque es el arcángel Miguel quien recibe la encomienda de limpiar los cielos y esto está debidamente sustentado Pablo de Tarso dice de que él visitó el tercer cielo y también está como referido en la misma Biblia entonces no no hay un cielo son cielos el detalle es que algunos algunos que ya se habían desconectado de la fuente divina y que ya habían invertido su energía tenían el poder de moverse todavía en esas dimensiones selectas en esos entornos o paisajes sagrados era como una locura ese asunto el orden empezaba a tambalearse porque cómo es posible de que en lugares de altísima vibración se pudieran mover seres que representan lo opuesto y entonces el gran espíritu le encomienda a Miguel que curiosamente su nombre significa semejante a él o semejante a Dios y por eso casi todos los nombres terminan en él él entonces recibe la encomienda de sacar a todos los que se ven desconectados de la fuente a fin de salvaguardar los cielos o las dimensiones las dimensiones elevadas el detalle es que cuando Miguel precipita a todos los que se ven desconectados de la fuente a donde los manda a la tierra y por esa razón la tierra al contenerlos imagínate cuánto poderío de estos demonios inmediatamente asumen el control y el mando de todo lo que había aquí en la tierra escuela la tierra se contaminó y por eso Satanás que es el líder de todos los demonios fue quien se presenta al maestro de maestros a Jesús y literal no le dio pena no le dio vergüenza y le dijo mira vamos hablando claro sumate intégrate y todo lo que tú quieras yo te lo voy a dar a ti lo que quieras puestos tierras terrenos lo que quieras yo te lo doy porque yo lo controlo esto es mío o sea que ironía digo que ironía porque la tierra no le pertenece a Satanás la tomó son cosas diferentes pero ahí en este encuentro con el maestro Jesús él le dice yo lo controlo todo todo esto es mío entonces ahí es donde hay un punto interesante las personas que anhelaban el despertar espiritual como la tierra se contaminó prácticamente se convirtió casi en imposible de que un alma pudiera reconectarse con la fuente divina por el control que se tenía o que tenían los demonios de la tierra esto no podía seguir así y parte entonces del plan divino del plan sagrado consistió uno el arcángel Miguel limpia los cielos pero ahora lo que estaba contaminado era la tierra y de ahí sigue el plan y de ahí entonces conectamos con el con el quinto arcángel que es el arcángel Samael Samael el arcángel Samael es ahora quien recibe la encomienda de encadenar así está escrito por mil años al jefe de jefes de todos los demonios los más poderosos a Satanás tiene la encomienda de encadenarlo por mil años la pregunta del millón es la siguiente a ver si el maestro Jesús es la representación misma de Dios en la tierra todos los poderes de Dios están en él el arcángel Miguel es el guerrero porque no le adelantaron un poquito hombre porque el maestro Jesús no le dijo a ver a ver a ver vamos a aclarar este asunto y porque no lo encadenó él por una razón porque además que el plan divino se va dando paso a paso en segundo lugar son las especialidades que cada ser espiritual posee el maestro Jesús tiene sus especialidades tiene su función tiene sus virtudes pero no tiene esos códigos esos secretos de acá ese entrenamiento para llevar a cabo tal labor quien sí lo tiene es el quinto de los siete arcángeles Samael curiosamente a partir de que el arcángel Samael que representa la fuerza es quien te es quien te te levanta cuando caes es cuando es quien te empuja es quien te ayuda a abrir paso en la vida es quien te permite conectar con lo más alto si pasas por el mismísimo infierno él te ayuda para que salgas de ahí es el especialista representado en algunas imágenes por un ser angelical con dos llaves él conoce palmo a palmo arriba y conoce palmo a palmo abajo pero a partir de ahí curiosamente y tú lo puedes y lo pueden investigar las personas que están aquí que se le metan a internet y se darán cuenta de algo hoy el tema central a nivel global es hablar mal del quinto de los siete tildándolo y señalándolo como el peor de los demonios claro pues como no si fue el que encadenó a satanás al jefe de todos los demonios entonces ellos con el poder al que todavía tienen acceso el control de muchos aspectos energéticos psicológicos sociales hoy en día entonces está muy de moda hablar del quinto de los siete no como un ser de elevada conciencia sino más bien como un ser que forma parte de los demonios que los nombres entonces para nada más no dejar ahí sin mencionarlos ¿cuál sería el nombre del demonio de San Miguel y de San Samael? sí de Miguel es San Agabril San Agabril San Agabril tiene el control y el poder de lo siguiente Miguel representa al mismo tiempo prosperidad riqueza por eso está asociado con un color dorado o amarillo resulta que San Agabril enseña a las personas que si lo soliciten o lo deseen hacerse de riqueza pero de manera ilícita acceder a ese bien que te da tener una economía grande o que te da tener relaciones de alto perfil entonces San Agabril mueve esos hilos casi oscuros de relaciones hace poco se dio a conocer es una un tema que está siendo viral que es en Hollywood donde la mayoría de las personas que las tenemos como referencias en películas bonitas pues ahora resulta de que forman parte de grupos enfocados justamente a compartir enfoques no de alta vibración sino más bien oscuros llenos de densidad y todo eso sin duda es la energía de la antítesis del opuesto al arcángel Miguel y el arcángel Samael es Andramelec Andramelec la parte el polo opuesto de Samael es Andramelec 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 está enfocado en algo muy sencillo Andramelec ni siquiera está complicado ¿cuál es la fuerza que finalmente eleva a una persona físicamente emocionalmente y espiritualmente? la fuerza es la energía creadora porque el parecer no puedo decir la palabra porque no vaya a ser la energía la energía creadora el líbido entonces hay técnicas para poder aprender a elevar esa energía y revitalizar la mente la emoción pero además aprender a conectarte con energías de más beneficio a través de la dirección de esa energía creadora entonces Samael plantea y señala esa ruta pero pues el polo pues la de malas Andramelec es el que está atrás de toda distorsión que pueda haber sobre el tema de la energía creadora y él entonces sugiere que los excesos hombre excedete no te limites date rienda suelta como en la película del lobo de Wall Street así tal cual esa es la energía de Andramelec y su supuesto es que si la energía la energía creadora en la medida que tú la dirijas la des a diesta y siniestra en esa medida te vas a encontrar a ti en esa medida vas a incluso a destacar pues sí eso es lo que lo que plantea Andramelec pero sin duda ya hemos visto cada vez más claro de que esa ruta que siguieron nuestros ancestros ni modo la de malas y que en gran parte pues seguimos también nosotros la diferencia es que ahora hay más luz más claridad y eso nos permite conectar más con el discernimiento o la libre elección para ver esto existe por parte de Andramelec esto existe por parte de Samael y ahora tendría la oportunidad y hasta la posibilidad de inclinar el fiel de la balanza ya de manera más consciente en este en este sentido sí que por por todos los excesos como bien tener un calígula este sorba el griego o sea caen en esa ambición que combinados con otros ya si te toca de dos o tres el paquete está canijo en alguna ocasión hice trabajo con técnicas expansoras de conciencia una persona joven estaba muy en esa etapa de su vida antros y lugares así en una experiencia de expansión de conciencia le llevaron justamente a los lugares a los que recurría pero ahora desde una perspectiva espiritual o energética comenté que cuando entra lo que le llamó la atención era de que estaban hechas las paredes los techos los pisos de esos lugares a los que ella pues seguido recurría a los santos le llamó la atención que era una especie de piel y ella lo traduce como de de piel de tarántula de más o menos así lo traduce y ahí se dio cuenta de que esos lugares están auspiciados no por una vibración alta están auspiciados por vibraciones oscuras y en este caso Andramelec es justamente uno de los que promueven esos entornos porque además son portales son puertas es decir los santos son puertas que te van que se van a abrir para que te dé acceso no a algo superior sino más bien a algo inferior hay una película que se llama Persin Persin Jackson algo así en donde en esta película se aborda esta temática porque lo que estamos hablando de la lucha entre los seres angelicales y los demonios no es nuevo lo que estamos comentando es que la presencia angelical y la presencia de los diablos se encuentran en el día a día están presentes también en este tejido de la sociedad y por eso es tan valioso lo que elegimos hacia donde nos enfocamos como nos enfocamos porque eso nos conecta con energías de alta vibración o nos conecta con energía de baja vibración y en esa película se muestra como los iniciados es decir los jóvenes que traían conciencia de su realeza espiritual entran a un antro y curiosamente al entrar olvidan quienes son olvidan a quien pertenecen y a partir de ahí entran en la dinámica olvidados de su esencia divina hasta que bueno ahí lo muestra en la película pero hasta que alguien uno de ellos creo que es Percy Jackson reacciona y se da cuenta de que esos lugares literal eran puertas de acceso al inframundo por eso el inframundo en donde está dice el actual papa de que el inframundo hombre fue una exageración disculpenos no existe él dice que el infierno no existe pero a través de las técnicas de prácticas yo facilito a las personas para que se aventen un clavado para que nada más para que vean digo más por pura curiosidad y se darán cuenta que existen las dimensiones espirituales existen las infradimensiones y en este caso la pregunta es el infierno donde está punto número uno el infierno también tiene que ver con estado interior pero como lo que decía Jung no solamente el infierno está adentro es algo que está independientemente de ti afuera pero no es como simbólicamente se planteaba y por eso mucha confusión porque se decía el infierno no está allá abajo pero de manera literal se decía pues allá adentro abajo de la tierra no no es a nivel físico estamos hablando del infierno como inferus inferior o sea zona inferior una dimensión inferior dimensiones inferiores no físicamente pero pueden tener representaciones a nivel físico porque todo lo que hay tanto arriba como abajo se expresa de algún modo en el plano físico por ejemplo Belzebú conocido como el príncipe el príncipe de las moscas así se le conoce a Belzebú pues resulta que él su especialidad son justamente las acciones que puedan contaminar energéticamente lugares personas a través de elementos o símbolos muy brujescos el punto es de que uno de los signos o señales o símbolos que podemos mencionar para ver si un lugar está contaminado de energía de energía sombría tiene que ver con este asunto lugares llenos de moscas no evocan una energía alta evocan la energía de Belzebú y por eso en estos detalles podemos apreciar en lo físico la presencia aunque en pequeños detalles de fuerzas mucho más caóticas pero en detalles físicos los gusanos son también una representación de otro de los demonios que a través de los gusanos físicamente hablando pueden estar moléculas de enfermedad moléculas que pueden desequilibrar tanto el bienestar de las personas como de los lugares y por eso decía los diablos no solamente como dice Gandhi los que uno trae adentro la ira el odio el rencor resentimiento pues ni modo la de mala son egos pero son egos diablos y eso hay que llevar a cabo un tratamiento de conciencia para ir limpiando nuestra alma esa es parte del camino de la conciencia el detalle que es que también están los diablos que son independientes de ti y siempre están buscando la manera y la forma de jalar de jalar a ti a su terreno es su labor su labor es entre más sumemos seguiremos con el control pero como el arcángel Samael ya encadenó al satanás al 666 pues resulta que el poder disminuyó y por eso están trabajando aún con marchas forzadas para intentar generar confusión por eso algunas personas dicen en algunos podcasts he escuchado de que el 666 satanás que ya está libre ese es su supuesto que ya está libre que ya se encarnó y dicen que es un joven de creo que 17 18 años conozco toda la historia y dicen él ya se liberó él es satanás él es el anticristo bueno brincos dieran hombre pero yo entiendo que esa forma esa manera de expresar de mencionar es como para intentar decir no, no, no estamos completos y seguimos trabajando pues como debe de ser pero eso no es así la sombra sabe que ya está de alguna manera herida y que eso no es temporal eso es definitivo estamos entrando en una nueva etapa de luz de conciencia donde ahora cada uno puede tener más 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 luz en cuanto a saber qué es qué es la sombra qué es la luz tanto dentro como fuera y desde ahí saber surfear en la vida no solamente en lo visible sino también en lo invisible que me hace mucho sentido lo que mencionas en varias cosas primero alguna vez me tocó ir a dar una conferencia y contrataron un antro de día para ir y en cuanto llegas tú que también estás acostumbrado a los escenarios o sea llegué y vi que estaba en una prisión todo segmentado los cubículos o sea nunca pude conectarme con el mensaje aún cuando hice mi labor era para una empresa o sea dije no lo vuelvan a hacer o sea y si le dije al director ¿sabes qué? este lugar no porque de inmediato no es lo mismo irte a divertir en la noche que caes ahí en esas energías a ir a una labor distinta de dar un mensaje ahí inmediatamente me hizo me hizo arruin y la otra parte que también me hace conectar es pues que cuando veníamos venimos de cientos de años de la era del conocimiento que ya se puso ahí más sin embargo el conocimiento ahora energéticamente puede ser usado de diferentes formas por eso creo que es la hora de la conciencia pero esa conciencia pues está buscando protagonizarse en cosas con energías como dices negativas o demonios en el mismo juego o sea como te juego con el mismo juego que está actualmente nos faltan dos cemeterios ¿cuál sería el de los últimos dos? el arcángel Sachariel tiene que ver con la energía del éxito de la superación del triunfo su color es el azul el color del arcángel Samael es el rojo y en este caso el arcángel Sachariel es la inspiración de todas las personas y todos los movimientos que vislumbramos que el crecimiento es en realidad el camino a seguir que convertir un menos en un más es parte del aprendizaje del alma que compartir enseñanzas y hombro a hombro apoyarnos porque todos necesitamos de todos y entre todos en esa frecuencia de elevada vibración podemos restablecer de algún modo una mayor luz una mayor conciencia colectiva el arcángel Sachariel está relacionado justamente con esa energía y con todas esas actividades pero el polo opuesto además que es Belial ¿cómo es? Belial Belial el demonio Belial sobre todo en la época a lo mejor no la tuya en mis tiempos si tú eres muy joven pero en mis tiempos sí donde era muy el tono marxista o sea con un enfoque ausente de cualquier tinte de divinidad pues resulta que Belial está trabajando en la mente colectiva para hacer creer a las personas que sólo con lo que ellos hagan lo que van a construir que no necesitan divinidad fraternidad armonía hombre a hombre a hombre quítense eso de la cabeza el super hombre nosotros somos los hombre tú eres el centro el eje ni modo si pisoteas a uno a dos ni modo la de malas es más cachetea el que está a un lado y a otro esa es la energía y por eso nos damos cuenta bueno tú te das cuenta de pronto hay personas que están en esa sintonía algo así como hombre eso de vendehumos creo que es un nuevo término me gusta hasta eso me gusta en vendehumos en cuanto a descartar en cuanto a negar o anular cualquier posibilidad de crecimiento de superación de una dinámica de armonía la misma separación de todo separación de me da risa no sé por qué lo comento porque me vino a la mente estos escritorios en los gobiernos anteriores que yo creo que todavía están por ahí muchos yo no sé cómo los metían yo creo que los fabricaban adentro porque veías el cuartel y el poder del escritorio la supersilla separado clases sociales decías del marxismo países fronteras toda esa separación es lo contrario al crecimiento y a la unión si considero que estamos muy bueno ahora yo de lo que te conozco y en mi labor estoy en esa conciencia si yo te puedo apoyar algo a ti hombre pero sin dudarlo porque es parte del amor sabio del amor en acción obras son amores y no buenas intenciones yo creo que ahora estamos en esa nueva dinámica y que bueno vibramos en esa frecuencia del arcángel Sachariel donde plantea de que todos podemos superarnos todos podemos crecer pero todos necesitamos de todos y además integrándonos podemos lograr lo que dice Napoleón Gil construir la mente maestra la mente maestra no es otra cosa sino el principio del maestro Jesús cuando él decía reúnanse dos o tres establezcan un propósito claro unan su energía y ahí yo estoy acompañando eso es lo que plantea Napoleón Gil dos o tres personas que unan su energía su entusiasmo su conocimiento su experiencia hacia un propósito de servir de ayudar y eso dice él crea ondas frecuencias energéticas muy superiores a las que una persona en solitario puede generar esa es la nueva tónica hoy es hagamos juntos compartamos en las coincidencias porque en mi tiempo en mi tiempo hombre era la diferencia o tu diferencia mi diferencia y ahí nos entramos hombre puro desgaste bien el séptimo sería el arcángel orifiel el arcángel orifiel sobre todo fue y ha estado muy presente de un tiempo para acá gracias a las investigaciones del doctor Raymond More Elizabeth Kubler-Ross el este este psiquiatra checoslovaco Stanislav Grof bueno son muchos porque ellos han estado acompañando sobre todo personas que han estado en esa transición entre vida y ya después el viaje del alma y algunas personas que hicieron el viaje y retornaron lo que empezaron a platicar eso ya lo cambió todo porque punto número uno porque ellos hablan de seres de seres que les daban la bienvenida es decir ninguna persona que cierra su ciclo de vida lo hace en solitario aunque físicamente nadie esté con él espiritualmente siempre está acompañado y en este caso con la energía y los ángeles en ese rayo del arcángel orifiel entonces resulta que en estos hallazgos de estos investigadores justamente muestran como todas las almas son acompañadas en su proceso y guiadas hacia el viaje espiritual antes del retorno a la tierra escuela todo eso tiene que ver con el séptimo rayo entonces la labor del arcángel del arcángel orifiel es verla ver la partida ya no como algo trágico ni doloroso sino como parte de la rueda misma del aprendizaje yo y generar una conciencia amable amorosa considero que también esto nos está dando toques muy particulares la antítesis Moloch también está haciendo su luchita porque es la representación la representación de las personas que tienen como adoración a un esqueleto y es que orifiel da el acompañamiento en esa transición de vida después de la vida su antítesis decíamos las personas que siguen esta representación de Moloch con la imagen del esqueleto es que no sé si puedo decir la palabra porque como están las redes entonces ahí esa es la presencia de la antítesis del arcángel orifiel y su propuesta no importa si tú eres perverso o si te dediques a lo peor no importa mira aquí está este esqueleto que si tú le pides lo que le pidas te va a asistir te va a acompañar y que creen si les asisten si les apoyan si les acompañan pero por eso hoy en día yo planteo lo siguiente ayuda hay solamente hay que también discernir de dónde viene la ayuda porque hay ayuda que viene de arriba pero en este caso también hay ayuda que viene de abajo mínimo discernir si la ayuda tiene alas un halo benévolo luz o al contrario también tiene alas pero de morciélago y su energía es muy distinta por eso la toma de conciencia y considero bueno me considero muy agradecido de tu parte porque pues abordar estos temas reflexionarlos en lo que podamos llegar a lo que podamos llegar bueno por el espacio el tiempo pero considero que es bueno es bueno reflexionar es bueno también un punto de vista diferente sobre algo que está presente forma parte de nosotros forma parte de la vida hay luz sombra hay ángeles hay demonios y eso nadie lo puede negar aunque lo niegue de acuerdo bien me gustó todo este recorrido creo que quedó muy claro y me queda una duda antes de terminar con esta entrevista con este mensaje porque entonces Dios permite que existan como tal los demonios ahorita nos comentaste de cómo se configuró pero pensando en este poder divino en este Dios de Dioses por qué según tu percepción existen como tal o sea por qué los los deja será el liberal del drío por dónde viene esto si la pregunta que algunas personas también hacen es por qué no los borra del mapa de una vez si tiene todos los poderes que si los tiene por qué no los borra del mapa por una razón y eso lo ilustra muy bien el maestro Jesús cuando aborda este tema a su manera y nosotros a nuestra manera y él entonces lo explica si una persona tiene diez borregos uno de ellos se le pierde entonces qué hace la persona dice bueno voy a salvaguardar los que están aquí pero voy a rescatar el que se perdió rescatar significa facilitar la vía para volverlo a integrar no dice bueno el que se fue pues hay que hacerlo carnita de una vez para que se va es que esos no son los funcionalismos de la mente infinita si es la mente limitada la de nosotros por eso es que no dentro del plan de rescate no está el de exterminarlos no es recuperar a sus hijos de acuerdo es permitir que vuelvan a ser como lo que eran al principio y que vuelvan a brillar como brillaban al inicio ahí es donde podemos ver la confirmación poderosísima de lo que es el amor sin límite el amor infinito del gran creador de todas las cosas y por eso los siete arcángeles están cumpliendo paso a paso el plan para que suceda dicho sea de paso algunos de los demonios poderosísimos muy famosos incluso algunos de ellos ya no están ahí ya están en la tierra escuela ahora ya están en el proceso de reconectarse con la fuente ese es el plan de acuerdo Emeterio pues muchas gracias es un gusto de nuevo compartir contigo vamos a dejar aquí todos los datos para si lo quieren contactar cualquier duda lo que sea un último mensaje si pues solamente agradecerte y espero que sigamos coincidiendo claro que sí hombre tenemos una afinidad energética espiritual de visión hombre claro que sí muy agradecido gracias sigan sigan siganlo en las redes hagan comentarios hagan preguntas y con mucho gusto y con mucho cariño además aquí estaremos para poder responder vamos muchas gracias muchas gracias gracias gracias